...que quería como te dejó a la tí que el partido se te base a ti al mes de la ciudad y a mi nada me dejaron que yo me lo he perdido a ti como mi suelto y mi tiempo lo ha pasado y que eso no me ha dejado para que yo me lo he perdido y yo a ver que un día y tan solo demostrará Encontrarse como vivo desde entonces, encontró el amor de todo, espantosamente solo a curar, con la copa de la vida sin sabor, pena de arrastrar esta condena, que me mata y que me quena, es que te dice corazón lindo, es que me diga dentro mío, es que me diga dentro mío, es que me diga dentro mío. Pero si no, no volverán, miedo de saber que yo lo pego, diga más que lo que te puedo, y ya no retornarán. No volverán, miedo de saber que yo lo pego, diga más que lo que te puedo, y ya no retornarán.